hola bienvenidos a un nuevo video cuando llevamos un año mas utilizando el movil el conector de carga suele coger holgura y no llega a encajar correctamente el conector micro usb macho del cargador con el conector micro usb hembra del telefono esto provoca que no cargue correctamente el movil pues se desconecta con mucha facilidad asi que vamos a ver como solucionar este problema rapidamente lo primero que haremos es asegurarnos que no hubo un problema de suciedad asi que limpiaremos el fondo del conector con una aguja pues muchas veces se acumula la suciedad y al conectar el cargador agolpamos esa suciedad en el fondo del conector asi que cuesta quitarla recomiendo hacer esta operacion sin bateria para eliminar la posibilidad de provocar un cortocircuito si aun no agarran los conectores entre si tenemos la opcion de cambiar el conector existen dos tipos de conectores el micro usb conectado a la placa por conector similar al de este iphone 4 en este caso la operacion es relativamente sencilla siguiendo un tutorial especifico para tu movil y con un secador de pelo para ablandar el pegamento de las partes pegadas dentro del movil y por supuesto teniendo destornilladores con la punta apropiada para tu telefono la operacion puede durar unos 10 minutos si el conector esta soldado a la placa en este caso es algo mas complicado pues ademas necesitamos un soldador de punta fina y mucho cuidado de no cortocircuitar la placa quemarla etc asi que para prolongar el tiempo de vida del conector vamos a ver un metodo que no necesita desarmar el movil simplemente aumentaremos unas decimas de milimetro el grosor del conector del cargador asi que lo que haremos es deformar un poco el conector con un alicate con cuidado de no pasarse es muy poco lo que debemos apretar asi que iremos probando hasta que notemos mas agarrar y hasta aqui el video de hoy no olvides dar like si os gusto el video y hasta pronto dos e y y Gracias por ver el video.